Me parece una medida absolutamente desprolija y apresurada del jefe de gobierno. No era lo que esperábamos, la verdad que todos celebramos que hubiera finalmente, después de dar tantas vueltas, aceptado el traspaso a la ciudad de la administración y la gestión del subte, pero no esperábamos cuando salió de la reunión diciendo que iba a evaluar el aumento de tarifa, se tomó muy poco tiempo para la evaluación. La verdad que nos parece una medida que además va a generar mucha desigualdad, porque todos por lo menos pensábamos que si se quita subsidios, lo que hay que hacer es beneficiar a aquellas personas que tienen menor poder económico y que no pueden bancarse un aumento de tarifa como el que están proponiendo, el 127%. La verdad que esto de mínima tendrían que, a ver, de mínima, para no ser injustos, tendrían que haber evaluado cómo sostener, subsidiar a aquellas personas que menos tienen y que toman el subte, 1.700.000 personas viajan en subte todos los días en la ciudad de Buenos Aires, imagínate cuántas de ellas realmente van a poder afrontar este aumento en la tarifa. El Poder Ejecutivo sí tiene la capacidad de convocarnos a una sesión extraordinaria, le pedimos que nos convoque, la verdad que nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que evaluar, la verdad, el nivel de inversión que la empresa ha tenido, si este aumento de tarifa corresponde o no corresponde, tenemos que evaluar el presupuesto de la ciudad para ver con los recursos que tenemos, que seguramente tenemos, ya lo adelanto, seguramente tenemos, para poder subsidiar la otra mitad de la tarifa, y que el Gobierno Nacional está haciendo la concesión que le concedió a la Ciudad de Buenos Aires durante un año mantener la mitad del subsidio, que podría habernoslo retirado. Por eso digo también, hay que ver que la responsabilidad es absolutamente del Jefe de Gobierno, del Ministro Grindetti, y que los legisladores estamos dispuestos a hacer nuestro trabajo, los que tienen que convocarnos son ellos, y no haber anunciado este aumento de tarifa de esta manera, apresurada sin haber hecho ninguna evaluación seria de cuál es el nivel de cumplimiento que por ejemplo tiene la empresa del plan de inversiones que tendría que haber cumplido. La verdad que lo mínimo también, por respeto a nuestra ciudadanía, al nivel de participación que exige la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tendrían que haber convocado una audiencia pública, tenemos todos los mecanismos para eso, tenemos en nuestra Constitución creado un órgano de la Constitución que es el Ente Regulador de los Servicios Públicos, deberían haberles dado intervención y haber convocado una audiencia pública, son cosas mínimas, haber dado intervención de la legislatura y también haber convocado a una audiencia, y no haber hecho esta medida que realmente va a perjudicar muchísimo a muchísimas personas que toman todo el día el subte, que lo hacen para movilizarse a sus trabajos, y que para ellos va a significar realmente un aumento muy importante y una disminución muy fuerte en sus ingresos.